chan chan esa montura donde la se saca te vas a coger un bolsad por ahí que cuando tienes todas te la regalo continuar, mira, a ver, por aquí nunca imaginé que verías este momento admírate mortal, admírate a aquel que es más antiguo que la vida misma admírate a aquel que se ha enfrentado a dioses titanes libérate maestro, rompe tus cadenas hola mira la thunder fury pégale cago, que te lo bajas de dos el bicho es cutre con cojones si, la verdad es que podían mejorar los gráficos la verdad es que no esto impresionaría nivel 60 me imagino que sí me dio servidor para hacer o sea, era un rey de 40 pero se ha apuntado a todo el mundo o sea, que lo tengo, que lo tengo ¿qué ha hecho? a ver, y esto puedo poner ¿qué hago con esto? en plan, ¿y ahora qué? ¿qué hago con esta espada gigante? ¿me la llevo? venga otra quest ok, lo he dicho a la cutre a la cutre sí, tío ¡Si teo! ¡Si teo! ¡Oh, ya te lo has hecho decir! ¡Sácala, sácala! ¡Si teo! Hay que cortarlo a dormir feliz Se va a hacer una paja increíble ¡Si teo! Si Voy a tanquear con esto ¿Cuántas tardan en conseguir eso? Un mal 5 de agilidad, 8 de aguanto, 8 de resistencia No hay resina otra vez Ojo, como te sobras, caco Como te sobras, caco Espero que Antes igual Es que 5 de agilidad legendario Era en plan, ¡buah, tío! Tiene 5 de agilidad ¡Oh, tío! Me va a matar un bicho, creo Pues como más que así Con la puta espada, joder Bueno, ya esto es lo suficiente Matándome... Joder, por el equipo que tienes, tío Bueno, el daño que harás no es lo mismo Bueno, el daño que harás no es lo mismo ¿Qué quieres? ¿Los rayos? ¿Cómo se ha conseguido el dragón negro? Subiendo no sé qué reputaciones ha exaltado Aparte de la del dragón nimbo Y luego, por lo menos a mí El Shadopan me dio una cadena de quest Y... me lo regalaron Ok... O sea, que serán los clases Loto dorado, un exaltado y dragón nimbo, ¿no? No sé, tú sube todas Y luego ya te la dan Uy, qué pesada de subir todas Es que yo subí todas Justo coincidió que la última era el Shadopan Que me quedaba Y... Justo al acabar Me dieron una cadena La hice y ala Dragón para la saca Pues enhorabuena, Kashi Bueno, yo me lo doy Venga, una fotito acá Gracias A ver... Y no se puede tan asegurar, tío, una legendaria No, tío No